Libra, dama, sube, mentira, guardián, odia, juzgán, desde el polvo divá, dama, juzgán, que se regala la gloria, vuelvo conmigo, la juventud, la juventud, la juventud, la juventud, la juventud. Libra, dama, su reyes, que se regaló conmigo, el mundo. Libra, dama, su reyes, que se regaló conmigo, la juventud, la juventud, la juventud, la juventud, la juventud, la juventud. Libra, dama, su reyes la granja, solo por el mazer, se daver en a menos valor. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Corteado! ¡Corteado del pueblo! ¡Corteado en el pueblo, Vivan! ¡Cot razem! ¡Fusión, como me sentís! ¡Corteado inicio! Quiero con el voto la prescripción y con él, pero con el voto la prescripción y con él, Se vuelve con su voto y pegue en su voto, se vuelve con su voto y de su voto. yo lo con eso es fácil, y así le desea la prescripción y con él. ¡Gracias! 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 ¡Y, ya se acuerdan! ¡Gracias! ¡Gracias! Casi ocho años, ¿no? Te da mucho, ¿no? Ah, claro, sí, hombre.